Nuevamente atacaron el Torreón del Siglo. Una persona murió, ahora sí estuvo grave la cosa, otra resultó herida, atacaron a balazos a los policías federales que resguardan el edificio del periódico El Siglo de Torreón. Este es el tercer atentado en esta semana nomás. La víctima trabajaba en una maquiladora mientras que una mujer embarazada fue presa de crisis nerviosa. Este nuevo ataque ocurrió detrás de las instalaciones. La policía activó código rojo y persiguió a los agresores varias calles, pero se fueron. Qué curioso, ¿no? Eso, de que se les escape. Se les van a escapar. Tienen técnicas para perseguir, interceptar, llamar. Trata de pelarte a un policía que te persigue. Entonces todo lo de la inacción de la policía. Sí, no, mejor, espérate, espérate. Tortuguismo. Pero qué peligrosísimo. Nomás hubo un muerto, pero pudo haber más. Es un ataque inconsciente terrorista. Sí, yo retiro lo que dije. Dije que la casa que acaban de robar es la más segura y que aquí iba a haber policía y que no se iban a atrever. Y no es cierto. Esto habla de que hay complicidad de parte de las autoridades definitivamente. No es posible que si hay vigilancia no puedan detener a ninguno. Y se les perdieron cuando están muy buenas unidades. No, demoran. ¿Por qué hay complicidad? De otra forma no lo entendería. Pues, ¿qué crees? Ese periódico está cumpliendo 91 años. Además se les pierde en una ciudad como Torreón, que es una avenida larga, larga, larga. Oye, que no invente. Y lo curioso es que el periódico no tenía ninguna noticia de este hecho. Todos lo reportaron menos él. ¿Quién sabe por qué? El siglo cumple hoy 91 años en medio de una de las peores olas de violencia en contra de esta larga vida. No ha pasado desde un mes cuando cinco compañeros fueron secuestrados en forma de intimidación. En los últimos tres días han sido objeto de ataques contra agentes de la policía que realizan la vigilancia. Pues, ni así. La policía en Torreón o no funciona o no quiere funcionar como sospechan ustedes. Y las dos cosas son... La primera grave, la segunda gravísima. Si se hacen guajes, se están convirtiendo en cómplices. Y es lo más probable. Yo entiendo que hay un margen de seguridad que todo el mundo quiere tener. Pero cuando tú eres policía, no hay margen de seguridad. Y menos en un estado, en una ciudad como Torreón ahorita. Ahí no puedes ponerte a salvo. Ahí estás para salvar a otros. Y desafortunadamente se han cambiado los roles. Desde San Marcos hasta Marquería, los movimientos de la autodefensa civil y policía comunitaria ya se apoderaron de toda la costa chica del estado de Guerrero. Lo que es muy peligroso, porque a ver quién los quita. Sobre todo cuando esa labor les empiece a redituar. No solo respeto, admiración y obediencia, sino algo en efectivo. Héctor, ya aparecieron con vehículos nuevos y con armas de asalto. Y ya aparecieron uniformados. Y hay que recordar que esa es la zona donde funciona el ERPI, Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente. Que es una decisión del EPR que trabaja en Oaxaca, donde simultáneamente surgen otros grupos también de autodefensa. Al menos mil hombres armados con machetes, fusiles, escopetas, rifles y pistolas patrullando todo este destino. Bueno, ahí en Guerrero hay policía comunitaria desde hace mucho. Lo único que hay de novedad ahí son estos grupos de autodefensa enmascarados que están al margen de esta organización que está reconocida por las leyes del Estado. Ahora, creo que lo importante es el resultado que tanto ha disminuido la criminalidad en esos pueblos. Si ellos tienen éxito en hacer huir a los delincuentes, ¿quién les va a discutir si hicieron bien o hicieron mal? Nadie. Pero, ¿cuál ha sido la petición concreta de ellos? Aparte de su manifestación de que pueden detener, incluso fusilar si les da la gana, lo dijeron ellos. Ya lo hicieron. Bueno, han matado a tres y no han respondido ante ninguna autoridad por esas tres muertes, que no se sabe ni siquiera si eran delincuentes o no los que murieron. Balasearon a dos turistas... Algo más. Porque iban a la playa y a alguien no le gustó que fueran a la playa. Pero el hecho concreto es que esa zona de rebeldes, y en esa zona de rebeldes la primer petición que hacen es que salgan de la zona militares y marinos. Parece muy claro lo que está sucediendo ahí, ¿no? Pues sí, lo que no parece muy claro es ¿de parte de quién? ¿A quién van a afectar? ¿A quién van a beneficiar? ¿Cuánto tiempo va a durar esta situación hasta que se concrete de manera de bloque? Que después ya no puedan ni con chuchos. Sí, no, no, no hay respuesta para nada de eso. ¿Y quién está detrás de esto? ¿Quién les dio para esas armas de alto calibre, uniformes, camionetas, unidades? Y no dudo que en un momento hasta aparatos de comunicación. ¿Quién está detrás de todo esto? Tiene que ser alguien con mucho dinero y no necesariamente es el gobierno estatal. Porque tienen su bendición, pero no tienen su apoyo económico. Y es crear una fuerza y una policía paralela que en un momento puede rebasar no solo a los delincuentes porque posiblemente logren el objetivo de erradicarlos sino a las autoridades mismas. Un dato curioso que surgió recientemente. El primer negociador o el primer vocero que tuvieron está actualmente en México en diálogo con Gobernación o alguien por el estilo. No sé, no está muy claro de qué es lo que está haciendo el señor aquí. Pero el que quedó como vocero allá que anda enmascarado lo llaman comandante Gonzalo o comandante G. Si eso es de policía comunitaria, bueno, yo estoy viviendo en el limbo. Pues sí. Siete, siete.